Pero soy un monstruo rochi, hasta el quiso va a perrear con este track Dulce corte KitKat, ese culo en zigzag, tú y yo somos un green flag Uchi con chibik chak, chica chichibik, hasta morrichi con mi bichi un feedback Ponte exótica, vamos a vornicar, me la llevo pa' locura